¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es el día número 11 del reto de 45 días. Dijimos que nos demoramos 45 días para generar nuevas redes neuronales y por esa razón es que hacemos retos de 45 días para crear nuevas redes neuronales. ¿Qué pasó en este reto de 45 días donde estamos creando a la mujer del futuro? Pasó lo siguiente, que estamos en una crisis, estamos en una cuarentena y entonces nos tocó vivir esta crisis y nos tocó precisamente vivir esta cuarentena y nos tocó vivir este coronavirus y nos tocó vivir toda esta situación que estamos viviendo que de igual manera obviamente es una crisis, es difícil, en ningún momento hemos dicho que no es difícil, pero vamos a hablar de 7 cosas que no puedes decirle a una persona que está en ansiedad. ¿Quieres aprender? Bueno, vamos a educarnos, vamos a educarnos, vamos a aprender a hablar, vamos a aprender, vamos a educarnos. Ustedes saben mujeres que el sufrimiento más grande, realmente el sufrimiento más grande de mujeres es la ignorancia. Yo me he dado cuenta que en la medida en que nosotros nos vamos educando y nos educamos y aprendemos cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, entonces de esa misma manera nosotros vamos entendiendo que podemos controlarnos. Entonces, vamos a ir haciendo, denme un segundo que es que estoy por aquí compartiendo, por favor, compartan esta información, es muy importante, estamos en momentos de ansiedad, estamos en momentos de crisis y de la única manera que se puede sobrellevar un poco la crisis es con la educación, con el conocimiento. Para ustedes, para muchos de ustedes puede ser que esta crisis sea la primera, para otros puede ser que sea la décima, como en mi caso, que yo ya llevo 10 crisis, 10 bancarrotas, entonces hablo desde mi experiencia. Yo quiero decirte que es muy importante que sepas que hablo desde mi experiencia, he tenido bancarrotas, acabo de salir de una bancarrota que fue en el 2010, hubo una crisis aquí en Estados Unidos que fue donde se desplomó todo el precio de las casas, fue una crisis de pérdida de valor de las casas, de los dueños de casa tuvimos una pérdida, entonces también invertía en la bolsa de valores, yo soy trader, invierto en la bolsa, invertía en la bolsa de valores y también perdí todo, esto pasa, esta crisis es como una, digamos, el problema de esta crisis es el coronavirus, pero esto es una crisis económica. El problema de hace 10 años fue el desplome de las propiedades raíces, pero también quedó en una crisis económica porque también quedó en desempleo y quedó en una crisis. Entonces, las crisis vienen dibujadas de unas causas, digamos, diferentes. Hace 10 años hubo crisis, se desplomó el mercado, tanto, tanto, tan horrible, también se desplomaron los precios de las casas, los que éramos dueños de casa perdimos las casas, no teníamos con qué pagar, no había empleo, los inquilinos no pagaban, no la pasábamos en corte, crisis. Tuvimos 10 años para levantarnos, me demoré en levantarme, me demoré en levantarme 6 años, me duré en depresión 6 años y apenas hace 4 años estoy otra vez tomando la rienda de mi vida y viene otra crisis, así que te hablo desde mi experiencia y aquí estoy para ti, ¿ok? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es precisamente, Maribel, de cómo hiciste para salir de la crisis. Yo salí de la crisis escribiendo y este es un buen momento para que tú empieces a retomar tus talentos y para que empieces a evaluarte. Entonces, vamos a trabajar. Como te voy a hablar de 7 cosas que no puedes decirle a una persona con ansiedad, tengo que hablarte primero qué es ansiedad, cómo funciona la ansiedad, cuáles son las funciones de la ansiedad y te voy a dar estas 7 cosas que no puedes decirle a alguien con ansiedad. Durante toda la semana vamos a trabajar este tema. Entonces, te pido que me sigas también en mis redes sociales, en Marieneta Cardona y también que entres acá. Ayer hablamos de maneja tu estrés y ansiedad en tiempos de crisis. Entonces, te invito a que leas el artículo, a que leas el blog y también que puedas ver todos mis talleres online de este reto que estamos hablando. ¿Qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus? Estamos en una realidad. No podemos tapar el sol con las manos. Tenemos que afrontar la realidad de la vida tal cual. Y entonces, hola, ¿cómo estás, Raisa? Qué gusto saludarte. Bueno, mujeres, no sé quiénes están acá en vivo. Mujeres, estoy en vivo. Mujeres del futuro, las espero. Futuro, las espero. Ojo, 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 muchachas. Estamos aquí en una crisis y tenemos que educarnos. La educación es la mejor herramienta para salir de las crisis, muchachas, por favor. Es muy importante que nos eduquemos. Ok. Demen un segundo, que es que por aquí me están hablando. Sí, ya pasé el link. Ahí está, ahí está en el grupo. Ok. Vamos por partes. Voy a hacer un pequeño resumen, porque como aquí en el programa de radio estoy una vez a la semana, entonces quiero darte un pequeño resumen de lo que nosotros hemos hablado durante este, durante este, durante esta semana de la crisis. En el link de ayer, en el blog de ayer, hablamos de maneja tu estrés y ansiedad en tiempos de crisis. Hablamos de que hay, como estoy en la radio, no vas a ver esta imagen que tengo en mi mano, pero tú la, te la voy a describir para que la puedas tener, si la puedes dibujar. Y si no, de igual manera, yo te la voy a, a tratar de describir para que tú la puedas dibujar. Y espero que tengas lápiz, papel, colores, cuaderno, y todo lo necesario para poder trabajar. De igual manera, te invito a que entres al blog, y ahí está la imagen, para que la puedas tener y la puedas usar para poder aprender. Bueno. El StreamYard, si no después me lo dices, no, no lo he usado el StreamYard, Raisa, y te agradecería mucho que me lo dijeras, porque estoy trabajando con las mujeres, y necesitamos aprender a trabajar ese, ese link. Bueno, entonces voy a, voy a hacer un pequeño resumen. Mujeres. El estrés, la ansiedad, es una emoción normal que nos tiene que dar a todos los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, porque nosotros somos emoción. O sea, aquí no hay ninguno que se libere de eso. Hay una curva, que no me la inventé yo, esto es una curva para el duelo, una curva de las emociones, unas etapas de las emociones, y esas etapas de las emociones tienen una curva, y esa curva es como una, como una, como una taza, digámoslo así. Usted se imagina una taza, mira que la taza tiene baja, tiene un fondo, y vuelve y sube, y luego se cierra. Así es una curva de las etapas de las emociones. Las emociones, primero, el detonante es la crisis. ¿Qué es la crisis? La crisis es el proceso de adaptación. Hay un cambio en la economía, hay un cambio en la salud, hay un cambio, hay un proceso donde cambiamos, hay una pérdida de empleo, hay una pérdida de salud, hay una pérdida de un ser querido, hay una pérdida de empleo, hay una pérdida de dinero, hay una pérdida de lo que sea. Lo importante es que sepas que hay una pérdida. Si hay una pérdida, entonces, inmediatamente, como nosotros somos seres emocionales, tenemos una curva de esas etapas de las emociones, que es lo que quiero que puedas, digamos, comprender hoy. Entonces, esa crisis, lo primero que te da es la negación. Dices, no, eso no me pasa a mí, el coronavirus no es para mí, eso no pasa por mi casa, a mí no me, no, eso no me afecta, yo no tengo ninguna responsabilidad, eso es en China. Pero cuando ya está aquí en tu casa, y está a la puerta de tu casa, entonces ya empiezas a decir, oh my God, qué miedo, el león me va a comer, qué voy a hacer, ay Dios mío, te da un heart attack, y luego te da rabia, ¿por qué pasa esto? y estás en estado de rabia, luego te da una cosa que se llama depresión, y es como atravesar el desierto, y es como, como que estoy triste, ok, acepto, qué vamos a hacer, qué situación tan difícil, y te hundes como si hubieras estado en el perfecto infierno. ¿Cuántas veces has salido al infierno? Yo voy muchas veces, pero también tengo la fuerza de volver a salir. Entonces, esa depresión puede ser que dures, en depresión puede ser que dures seis años como dure yo, o dures seis horas, o dures seis meses, o dures seis días, todo depende de tu capacidad de educación, de tu capacidad de conocimiento, para poder salir de la crisis. Porque la crisis nos está afectando a todos, el único detalle es, si tú te educas, si tú aprendes, entonces vas a tener, y vas a poder ver la crisis, no como una crisis, sino como una oportunidad. Pero, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, luego viene un aprendizaje, bueno, luego decimos, bueno, vamos a ver qué aprendemos de esta crisis, vamos a tener nuevos hábitos, vamos a tener nuevo conocimiento, y vamos a tener mucha confianza, mucha certeza, y nos vamos a poner la corona de la fe, y vamos a ser felices, y vamos a comer perdices. Esto es teoría. Ahora, la pregunta es, pídale a Dios sabiduría para poder aplicar esta teoría. Entonces, pídale a Dios, que ese tema lo vamos a trabajar, pídale a Dios sabiduría para poder aplicar el conocimiento adquirido. Ya les doy el conocimiento, estamos en la escuela cuantica mía, estamos en Latino Radio TV, estamos informándonos, estamos aprendiendo, estamos sabiendo cómo manejar el estrés y la ansiedad, sabemos que es normal. Si tú en este momento has sentido debilidad, mareo, dificultad para dormir, taquicardia, dolores musculares, las emociones como miedo, tristeza, tensión, desasosiego, desesperanza, preocupación, pensamientos negativos, ganas de huir, pérdida de control, o alguna evolución que te paraliza, entonces entra a la escuela cuantica mía, escucha este programa de radio y te daremos la solución. Ok, aquí tenemos el antídoto. Y hoy especialmente te vamos a enseñar siete cosas que no le puedes decir a una persona con ansiedad porque te manda pa' una parte. Listo. Vamos, voy bajando la información, voy mirando de dónde viene, y hablábamos de que nosotros cuando estamos en crisis, esto es un resumen que te estoy haciendo de la semana, el que vio el video ayer obviamente sabe de qué le estoy hablando, pero el que no vio el taller ayer y está hablando de que solamente escucha el programa de radio una vez a la semana, obviamente le tengo que hacer un resumen de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? si estoy hablando muy rápido, me dicen, si me pueden escribir qué han aprendido hasta este momento. muchachas, todo es normal durante una crisis. como ya te he comentado, por favor, hay un, el peso de las emociones en el coronavirus son muy grandes, estas alteraciones son parte del proceso y son físicas, son psicológicas, tienen bioneuroemoción, tienen neuroemoción, tienen de todo. Ok, aquí vamos a hacer con estas emociones. Entonces, la pregunta es, bueno, Marimeta, ya entendemos que tenemos una crisis, ya entendemos que tenemos un problema, ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con esa crisis? ¿y qué vamos a hacer con estas emociones? muchachas, con las emociones podemos hacer mucho, con la crisis nada. ¿Por qué? Porque la crisis es una, algo que es exterior a nosotros, por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, Dios, concéeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que pueda, y sabiduría para reconocer la diferencia. Es una crisis, ¿puedo cambiar la crisis? No, para nada, ni se meta que no va, pero usted sí puede hacerse cargo de sus emociones, toma conciencia de lo que sienta, identifica para poder usarlo a tu beneficio, y evita estar metido en las redes sociales para estar mirando noticias o cosas similares, que lo único que te van a dar es miedo. Vea programas como este, donde le están diciendo cómo educarse, cómo mejorar la ansiedad, vea este programa que le va a decir las siete cosas que no le puede decir a una persona con ansiedad, usted que está con su marido en la casa, usted que vive con sus hijos en la casa, todos estamos en ansiedad. Muchachas, no hay ni una sola persona en este momento que no tenga ansiedad, es que es parte de la vida. Ahora la pregunta es, María Imelda, ¿y qué hacemos? Entonces, vamos a ir empezando en que tu mente, tenemos que empezarla a mantener ocupada en cosas que nos beneficien, y que nos tranquilicen. Aquí en Mateo 6.25, lo dijimos ayer, decía, ¿cómo funciona el cerebro ante la ansiedad y el estrés? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Eso no es lo importante hoy. Lo importante es que lo más importante de nosotros es la vida y el cuerpo. No se preocupe, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y qué vamos a hacer? Y el pan va a durar, acumulemos pan, mujeres, el pan no se dura sino un día. Récese mejor el Padre Nuestro. Muchachas, por favor, ayer yo estuve muy estresada porque las facturas llegan, ya es primero de abril, hay que pagar la renta, hay que pagar el morguez al banco, los que tienen casa, hay que pagar facturas, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet. Mujeres, si tienen el dinero, páguenlo, por favor, no hagan caso omiso, paguen lo que tengan que pagar, empecemos a ser responsables de nosotros mismos. Yo soy responsable de la luz de mi casa, del agua de mi casa, del internet de mi casa, de mi casa, yo soy responsable y yo no puedo esperar a que el gobierno me mande un cheque para yo hacerme cargo de mi vida. No voy a hacerlo. Por favor, ese fue el error que yo cometí en las bancarrotas, en la última bancarrota pasada. Me desentendí y pensé que el gobierno me iba a solucionar y entendí y aprendí que yo tengo que ser responsable, pero eso lo vamos a trabajar mañana. Hoy voy a trabajar las siete cosas que no puedes decirle a una persona que tenga ansiedad. Voy a decir las siete para que las escriban si quieren y voy a decirlas. También las voy a escribir yo acá porque estoy aquí también y las voy a escribir. Y entonces, por favor, vamos a escribirlas. Entonces, la primero es no le digas, no le digas, no te preocupes. no llores por la leche derramada. Ni se le vaya a ocurrir decirle a una persona no le digas, no, tranquilo, eso no pasa nada. Ni se le ocurra decirle eso. Y ahorita vamos a hablar del tema. Dos, decirle cálmate, cálmate, cálmate que me desesperas, no me hables del tema, no me hables del tema, ya me tienes, como decimos nosotros en Colombia, ya me tienes mamada, cansada, cansada, cállate, cállate, que me desesperas. Ni se le ocurra decirle eso porque, mejor dicho, eso es lo peor que usted le puede decir a una persona. Esa es la segunda. La tercera, muchachos, estoy escribiéndolo aquí en el, en el, en el, en el video en vivo de Latino Radio TV para que a ustedes les quede y lo puedan también tener escrito. Tercero, tercero, nadie, a ver, espérate, nuestra, algo de impresiones, dice, nadie, dice, nadie, tener ansiedad, espérate, se me perdió el tercero. El tercero es, tranquila, ya dije el primero, no le digas, no te preocupes, el celo dice, cálmate. el tercero es, deja el miedo, deja el miedo, deja el miedo, esa es la tercera. El cuarto, tienes que, aceptar, aceptar, cuarto es, acepta, acepta que tienes ansiedad, que tienes miedo, aceptas que tiene miedo y entra a mirar cómo son sus sistemas de creencias, que ese también les voy a dar el ejemplo. Otro, otro, otro punto, es que los anoté, pero los estoy viendo como al revés. Beber, por ejemplo, decirle a una persona, ese qué número es, muchachas, es que ya me, me perdí. Calma, tercero deja el miedo, cuarto, quinto, tómate un trago, ni se le ocurra, tómate un trago, tómate un trago, fúmate este cigarrillo, vamos a beber, muchachas, cuidado, cuidado con eso, ¿por qué? Ya les voy a decir por qué. El otro, no te sientas culpable por la angustia que tiene el otro, ese es el quinto, el sexto, no sentirte culpable por la ansiedad del otro, no crea que usted, que el otro está ansioso y que usted se va a sentir culpable y que por culpa suya el está ansioso, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el séptimo, ese es el quinto, sexto, y el séptimo es no tome ese problema de manera personal, no tomes, no tomes el problema de manera personal, como, como por ejemplo, como por ejemplo, decir o sentirse frustrado. ok, entonces esas son las siete, las siete cosas, ahí se las, se las escribí, si después ustedes me pueden escribir, me pueden decir María Imelda, ya las tengo copiadas y me pueden hacer un resumen de cuáles son esas, esas siete cosas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar cada una y vamos a dar, digamos, ejemplos de cómo hacer para que nosotros no, obviamente, no poder sobrellevar esta crisis. Muchacha, es que estoy escribiendo y hablando, entonces, por eso me siento así como que en pausa, porque estoy escribiendo y hablando y estoy escribiendo este, todo esto aquí para tenerlo en resumen. Entonces, resumen, ya tienen, ok, muchachas, ya tienen las siete cosas que no le pueden decir a una persona que tiene ansiedad, ya tienen las siete, díganme si sí o si no para yo repetirlas y si no, vamos entonces a hablar de la primera. Espero que hayas podido usar el stream. Ok. listo, aquí las, ok, aquí me están escribiendo. Sí, ok, me están escribiendo y me están diciendo, la primera que escribieron es, no le digas, no le digas a la persona que tiene ansiedad, no te preocupes, no llores por la leche derramada, ni se le ocurra decir eso, por favor, que lo mandan quien sabe para dónde. Segunda, no le diga, cálmate, no te desesperes, no me hables del tema, ya me tienes mamada, ya me tiene cansada, no le diga eso porque obviamente en todas partes donde usted llegue, de eso se habla y ese es el tema. Entonces, decirle a su esposo, no hablemos del tema, eso me tiene mamada, me tiene cansada, es el peor error que usted puede cometer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, muchachas, tenemos que entender que todos tenemos esa ansiedad. Entonces, me puedes decir, sí María Imelda, pero es que mi esposo se ve todo el día noticias y hasta cuenta cuántos muertos van y se sabe todos los mapas de los muertos en Colombia, de los muertos en México, de los muertos en Nueva York y de los muertos en New Jersey y ven noticias todo el día. Mujeres, acuérdense que los hombres son biológicamente, tenemos que entenderlos, porque ellos son los protectores de la casa, o sea, sí, él biológicamente tiene una responsabilidad que es protegernos a nosotras del animal feroz que hay en la calle, pero él biológicamente, él cree que con la fuerza y con saber qué está pasando va a tener el control, pero es que eso es algo biológico, nosotras las mujeres nos metemos en la cueva y nos metemos por allá a cocinar o a calentar los niños para que no se mueran del frío ni del miedo y nosotras tenemos una manera diferente de pensar y una manera diferente de ver las cosas y nosotras entonces lo que hacemos es protegernos y agacharnos y el hombre lo que hace es que se para a ver qué es lo que hay afuera y esa es la manera. Miren, si nosotros aprendemos a entender cómo es que funciona la mente del hombre y cómo funciona la mente de la mujer en una crisis, mujeres, hacemos una gran diferencia y yo espero que en esta crisis no te separes de tu marido porque yo ya sé que los maridos andan súper, súper estresados andan con más miedo que nosotras ¿por qué? porque ellos son los proveedores ellos son los que cuidan ellos son los que albergan ellos son los que dan la protección y te imaginas en este momento cómo se sienten ellos de mal y enseguida van y ven la noticia y llegan donde ti y le dices no me hable no me entregue información que yo no quiero saber nada y entonces se van a pelear y van a ver un problema cuando yo sé siete cosas que no puedo decirle a alguien con ansiedad yo reconozco y acepto que todos en la casa tenemos ansiedad los niños tienen ansiedad usted sabe que es uno con los niños en la casa usted sabe que es uno haciéndose cargo de todo y con el estrés de que ya se acabó el mes y que hay que pagar la renta y le voy a decir una cosa las ayudas que están dando acabé de hablar con la abogada y me dice María Inelda las ayudas digamos es no pago renta pero la renta la quedo debiendo no es que me hicieron cancelación de deuda es que me van a dar tiempo para yo pagar la renta pilas con eso yo ya viví una crisis y resulta que yo dejé de pagar el agua por seis años y me llegó una factura cuando me cortaron el agua de siete mil doscientos veintidós dólares con ochenta y ocho centavos que no se me olvida y yo la dejé de pagar porque yo entré en depresión emocional y dije no me vale me vale todo yo no pago nada no hago nada no pagué el agua pero cuando ya la crisis terminó el agua me la cobraron y me cortaron el agua de la casa y tuve que pagar siete mil doscientos veintidós dólares con ochenta y ocho centavos que los que me conocen saben que es verdad y que me tocó pagar el agua entonces aquí no es que no te toque pagar lo que pasa es que hay un plazo para pagar muchachas por favor no se dejen afectar tanto tanto por la crisis como de decir que no van a pagar los servicios públicos tenemos que ser responsables mañana voy a hablar de eso porque quiero hablar hoy de estas siete cosas que no puedes decirle a alguien con ansiedad me tengo que enfocar entonces decirle no te preocupes por pequeñeces para que yo orar sobre la leche derramada por favor no lo hagan tu esposo míralo y hazle con la cabeza que sí que tiene razón segundo no le diga cálmate que me desesperas ni se le ocurra no me cuente nada más Marimelda pero es que este hombre me va a enloquecer contándome los muertos que van en New York en México en Colombia él me tiene loca no importa usted como mujer tiene que saber y tiene que entender que hay un problema y usted es la que se está educando mujer ellos están ocupados viendo los muertos usted está educándose aquí en la escuela entonces nosotras tenemos que actuar diferente y y lo único que necesita es que tú le digas aquí estoy para ti mi amor es lo único que el hombre necesita lo único que mi papá necesita es decirle apá tranquilo mientras que yo viva a usted no le va a faltar comida porque mi papá tiene 83 años y entonces ya está pensando que 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 no va a tener eh para comer tranquilos no se preocupen que yo mientras yo viva yo estoy aquí para ti y si es posible nos calentamos todos que le hace que nos muramos todos pero abrazados y que importa que nos salgamos mientras que tengamos de hambre no nos vamos a morir porque esta crisis no va a durar nueve meses ni diez meses mi mamá se demoró nueve meses para morirse entonces de hambre no te vas a morir tranquila pero aquí estoy para ti aquí estoy para ti ese es el cambio cálmate quito el cálmate y le digo sí yo te entiendo aquí estoy para ti entonces entender el tercero en cuál vamos en el tercero cuál es el tercero el tercero es acepto que tengo miedo acepto que tenemos miedo acepto que los dos o los tres o los cuatro tenemos ansiedad yo la acepto yo la entiendo es verdad nadie elige tener ansiedad muchachas nadie elige tener ansiedad perfecto si me pueden escribir las siete que escribieron se los agradecería en resumen aquí en el en el en el ay Dios mío en el video en el video en el Facebook Live si les agradezco que las escriban las que ustedes pudieron escribir para que la gente también las tenga muchachas nadie absolutamente nadie en la tres nadie absolutamente nadie elige tener ansiedad ansiedad nadie absolutamente nadie elige tener ansiedad o sea ni siquiera uno lo programa bueno vamos a ver muchachas que tal y nos vamos a tener ansiedad pues uno no elige eso ni su esposo lo está eligiendo ni sus hijos lo están eligiendo ni su mamá lo está eligiendo nadie y tu mamá está angustiada ay ma cálmate que pecado es la mamá por favor como le dice ma cálmate es que la mamá está preocupada la mamá está preocupada porque ya ella se está imaginando si va a tener o no va a tener pam pam mañana y tiene tres muchachitos y los muchachitos están en la casa y en la escuela le están exigiendo cosas es que yo no entiendo en una crisis de ese y los niños es que estudiando en la casa o sea no sé cómo es esto de verdad que es una cosa es una cosa seria gracias ay tan hermosa mi muñeca linda gracias Ana María por escribirlas ah perfecto bueno se las voy a a leer las que Ana María escribió porque así de esa manera están más más organizadas se las voy a leer primera no te preocupes no llores por la por la leche derramada segundo cálmate que me desesperas no me hables del tema ya me tienes mamada cansada cállate que me desesperas eso ni se le ocurra decirlo no se le ocurra decirle deja el miedo cuarto acepta que tienes ansiedad y miedo y entra a mirar como es su sistema de creencias quinto tómate un trago fúmate un cigarrillo pilas con eso que se vuelven alcohólicos anónimos y se vuelven drogaditos o fúmate un marihuana que te quita la ansiedad pilas con la marihuana pilas con las drogas hay mujeres cuidado ojo con las drogas ojo con las drogas ojo con el alcohol ojo con las pastillas pilas vamos a beber pilas yo soy una bebedora social y me gusta tomar y no lo niego pero en estos momentos no es recomendable que ustedes pasen la crisis con un alcohol porque después les digo tómate un trago sexto no te sientas culpables por la angustia que tiene el otro mujeres por favor nosotras que estamos con los esposos en la casa no es culpa de nosotros que ellos estén así como te lo digo como te lo hago entender no es tu culpa Ana María no es tu culpa Lusa no Luz no es tu culpa Viviana por favor y si la mamá está estresada no es tu culpa muchachas porque yo sé que aquí hay niñas que tienen 26 años yo sé que aquí hay niñas que viven con la mamá y la mamá está ansiosa el papá está ansiosa y usted como niño usted no sabe lo que está hablando ¿verdad? ¿verdad muchachita? usted tiene 26 años usted no ha nacido todavía usted no sabe qué es el mundo usted no sabe qué es enfrentarse a la calle usted no sabe qué es lo que uno ha trabajado tanto para uno decir me voy a retirar y resulta que se perdió todo usted no sabe que los ahorros que tenía para pasar la vejez que me pasó a mí hace 10 años yo tenía 40 años hace 10 años y pensé que me iba a retirar a los 50 y mírenme todavía a los 50 trabajando y eso no es que yo sea una mujer sin esperanza sin sueños mírala como habla y no tiene nada no, 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 no no se meta a juzgar métase Dios mío ilumíname Señor no tomes el problema de manera personal ese es el 7 ¿sabe qué? faltó ahí faltó acepta que tienes ansiedad y miedo y entra a mirar cómo son sus sistemas de creencias ese es el cuarto ahí exacto ese cuarto gracias Ana María mira tú no sabes de dónde viene y cómo viene el sistema de creencias de tu mamá tú fuiste criada aquí en Estados Unidos como mi hijo mi hijo tiene 24 años pero él no sabe qué es sufrir él no sabe qué es montar en bus él no le tocó montar en bus a mí sí me tocó montar en bus en esos buses por allá en Aranjuez que uno no se montaba en el bus sino que lo montaban y que la cartera la tenía uno que montar de primero porque hoy no le robaban y enseguida lo estrujaban en el bus no mi hijo no le tocó eso él no sabe qué es eso a mí me tocó que yo gateaba y comía comía textualmente mierda y comía barro y tierra mi hijo no sabe qué es eso él no gateó en la tierra entonces el sistema de creencias de nosotras las mujeres que tenemos 54 años es muy diferente al sistema de creencias que tiene un muchacho de 30 años nada que ver nada que ver yo fui criada en una en pobreza en un ambiente diferente al de mi hijo y lo digo porque tengo un hijo de 24 años él no es como yo les estoy hablando pero yo sé que hay muchachos jóvenes que no entienden a la mamá y le dicen cálmate cállate no me desesperes deja el miedo deja el miedo deja la ansiedad deja la paranoia cuántos ojalá ya que hubiera gente joven me gustaría que este taller lo vieran gente joven para que no les digan a los papás deja el miedo deja la paranoia deja el miedo deja la paranoia ¿por qué? porque todo depende de de dónde vengo yo mis miedos se ven reflejados por la experiencia que yo viví en mi pasado y entonces por ejemplo hay gente que aquí en Estados Unidos en esta época les da renitis el polen les afecta se les hincha la nariz se enferman y les da neumonía y ahora con el coronavirus se juntan las dos entonces son más propensas a que les dé la enfermedad el virus más la renitis más que son alérgicas al polen los afecta más pero como yo nací en un pueblo me cría en una finca a mí no me afecta el poli a mí no me afecta no me afecta ¿por qué? porque porque yo tengo esas defensas entonces no me afecta pero una persona que es criada en un apartamento a high class arriba en el piso no sé dónde no sé dónde la afecta lo más mínimo de lo más mínimo entonces tenemos que entender de dónde venimos dónde fuimos criados en qué ambiente estuvimos yo viví en Aranjuez en mi infancia yo viví lo que fue el narcotráfico la guerrilla me tocó la guerra del narcotráfico con Pablo Escobar entonces a mí no me asusta esto pero hay otra persona que no sabe qué es eso y obviamente va a sentir miedo y ansiedad entonces por favor también pido mucho respeto por las personas porque tú no sabes de dónde vienen tú no sabes cuál es el ambiente es como por ejemplo una persona que es criada en un pueblo digamos en el poblado un ejemplo no sé un poblado para nosotros en Medellín es una zona de high class y otro de Aranjuez son dos personajes totalmente diferentes las crisis los afecta de una manera diferente entonces hay que entender el sistema de creencias de cada persona por ejemplo yo tengo el antídoto para la crisis mañana vamos a hablar de eso también mañana muchachas es que tenemos yo estoy muy contenta porque Dios nos está para mí Dios es el dador de vida y mientras Dios sea el dador de vida a mí la crisis no me afecta porque yo estoy protegida porque tengo un sistema de creencias de que el antídoto más grande que tengo es la sangre de Cristo pero esa es mi creencia entonces yo no le puedo decir a que no creen nada que no creen Dios que no creen la sangre de Cristo y decirle cálmate Dios proveerá me mata me tira me tira con una piedra porque él tiene un espíritu de incredulidad si yo le digo cúbrete con la sangre de Cristo él mismo me contesta no espérate un momentito que hay que cuidarse y uno y me salen con una cosa así entonces uno tiene que tener vea talladito se ve más bonito escuche evalúe su sistema si él no cree en Cristo como le va a decir cúbrete con la sangre de Cristo aquí le tengo la vacuna me dicen boba estúpida cúbrete con la vacuna de Cristo porque tienen un espíritu de incredulidad porque no tienen fe porque el miedo los embarga entonces pilas muchachas es muy importante cuando uno se educa y uno dice oh claro como lo va a decir a mi hijo yo tengo el antídoto Santiago sangre de Cristo Santiago me mira como mi mamá mi mamá se cree invencible mi mamá cree que no le va a pasar nada mucho cuidado que una cosa es la fe y la otra cosa y sé que pasa eso muchachas entonces vamos a ir trabajando eso vamos a evaluar el sistema de creencias tu esposo tiene un sistema de creencias diferente al tuyo tu esposo vivió hambrunas puede ser cuando estaban chiquitos porque nadie cuenta las hambrunas que vivió nadie cuenta las bancarrotas todo el mundo ocultamos lo malo y lo feo a mi no me da pena decir que acabé de salir de bancarrota no me da pena ni me da pena decir que soy una mujer que perdí todo ni me da pena decir que que yo ya quebré y para quebrar otra vez es más ni lo contemplo porque yo ya estoy fortalecida y yo ya no tengo otro pensamiento pero hay gente que si se preocupa por eso entonces usted tiene que respetar al otro en su creencia lo mismo que yo yo tengo que respetar al otro en su creencia lo único que tenemos que decir aquí estoy para ti papá aquí estoy para ti mientras usted mientras que usted esté vivo y yo esté viva yo estoy para ti así esté aquí en Estados Unidos y él esté en Colombia porque eso también nos está pasando no podemos viajar tenemos los familiares viejos papás de 80 años de 83 años solos en un apartamento enfermos no crean que es angustiante no crean que da ansiedad claro que da ansiedad pero con que usted lo llame y le diga papá aquí estoy para ti no te preocupes que aquí vamos a salir adelante y yo soy una mujer muy berraca y yo soy capaz de hacer lo que tenga que hacer empanadas va a cambiar la economía así va a cambiar la economía me vale me vale porque yo tengo fuerzas y mientras yo tenga fuerzas y tenga vida y lo más importante que tenemos que sobrepasar en esta crisis es salir con vida y un cuerpo sano punto el resto lo volvemos y lo conseguimos mi amor cuando me vine de Ituango me vine sin nada cuando salí de Medellín me vine sin nada y ya llevo 20 años aquí y ya he perdido y vuelvo a conseguir o sea que yo ya yo ya sé cómo se pierde y cómo se consigue usted no se preocupe tranquilo que mañana vamos a trabajar eso entonces si usted es capaz de decirle al otro tranquilo tranquilo aquí vamos a estar lo más importante es que nos conservemos con vida y que este cuerpo esté saludable es lo más importante es lo más importante el resto no te preocupes ay pero que mira que vamos a hacer que vamos a perder la casa que mira que vamos a hacer porque toda esa ansiedad es miedo al futuro mañana vamos a hablar de eso mañana vamos a hablar de eso cuál es la función de la ansiedad hoy lo más importante es que tú puedas entrar en el sistema de creencias de esa persona si usted logra entrar al sistema de creencias de su mamá si usted logra entrar al sistema de creencias de su esposo usted logra entrar al sistema de creencias de su papá cómo no se va a sentir angustiado un viejo de 80 años cómo le voy a decir tranquilo no se preocupe venga que no 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 si pa yo te entiendo yo te entiendo claro él no tiene nada más que hacer sino ver cuántos muertos van y tiene la lista y todo de los muertos vea muerto uno muerto dos en nueva york en miami la hija él tiene hasta una carpeta y todo con los muertos pero entonces aquí estoy para ti aquí estoy y mientras yo tenga vida y salud vamos a estar aquí así porque lo peor que te puede pasar es caerte y después de que te caes por ley tenés que subir punto no hay otra lo único que no tiene solución es la muerte y eso que cuando se mueren también sobrevivimos o sea cuál es el problema Dios mío aquí estoy para ti yo te entiendo yo entiendo que nadie nadie elige tener ansiedad yo entiendo que tu mente está preocupada porque tú sientes responsabilidad por mí como hombre que eres y yo sé que los hombres están más afectados que nosotras las mujeres porque nosotras las mujeres no sé por qué pero tenemos una fortaleza tan grande en Dios y Dios yo sé que es hermoso y mañana quiero hablarles de eso entonces espérenme un momentito que es que quería ¿dónde está? ¿qué se me hizo la página? mira se me perdió yo no sé que la hice bueno mujeres cuéntenme salir con vida y renacidas en el espíritu punto es lo único que necesitamos ¿acaso no es más importante? es que se me perdió mi muchachas se me perdió el blog que lo hice no sé bueno vea por aquí hay una no sé dónde lo tengo ¿qué hice yo eso? no lo encuentro él les iba a poner ahí el versículo que dice ¿acaso no es más importante la vida? pero es que se me perdió no sé qué lo hice muchacha se me perdió ¿acaso no es más importante ¿acaso no es más importante el cuerpo? vea aquí en Mateo Mateo anótelo ahí Mateo 6 2539 se lo voy a copiar copy de la Biblia aquí está aquí está miren muchachas vamos a leerlo vamos a aprender vamos a yo sé el conocimiento de Dios es básico es básico sin Dios nosotras de verdad nos morimos de ansiedad nos morimos de depresión debilitamos el sistema inmunológico el marido se va a morir de la ansiedad porque la ansiedad mañana hablamos hablamos de eso la ansiedad genera enfermedades la ansiedad no manejada maneja genera ansiedades entonces me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esto bueno para terminar los voy a dejar con esto dice en Mateo 6 4 mija vea mañana vamos a hablar que es lo que me ha pasado a mi el escudo de la fe y la espada de la palabra la armadura de Dios vamos a ver ay mi amor yo me tengo que vestir con la armadura de Dios yo me voy a vestir hoy me levanté con la espada Luisa saca la espada Luisa me encanta esa Luisa hermosa divina preciosa mujeres nos vamos a reunir después de que termine esto las personas que quieran estar en el mastermind estamos haciendo un mastermind donde estamos trabajando con ideas creativas para salir de la crisis y haciendo un intercambio de talentos porque como no hay dinero en este momento pues lo único que tenemos que hacer es intercambiar los talentos entonces si no estás en la escuela registrado en 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 whatsapp entonces mira te registras acá te puedes registrar ya mismo para que entres a ese mastermind donde estamos haciendo intercambio de talentos les dejo con esto y lo voy a leer porque la fe es el escudo y la palabra es la espada y el yermo de salvación es donde vamos a proteger nosotros nos vamos a proteger en la cabeza para que no nos entre ese virus mental entonces vamos a tener voy a hablar a leerles esto el afán y la ansiedad por tanto os digo no os afonéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis muchos más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por vuestro vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero pero os digo que si a un salomón con toda su gloria se vistió con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos ay Diosito ilumina no señor por favor muchachas no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos que el padre que está en los cielos nos va a dar yo sé que para el que no es creyente yo sé que para el que no que no cree en Dios dice no entiendo y es por mi fuerza y yo te aseguro que no es por tu fuerza yo soy una mujer que salió del perfecto infierno y de las perfectas cenizas y de una mujer incrédula y sé y doy fe que esto funciona créalo créalo Dios si existe hoy me preguntaba alguien en un coaching que le dije y me preguntó Marimelda Dios si existe y yo le dije si 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 te lo pudiera mostrar así te lo mostraría pero no no puedo porque él es tan grande tan omnipotente tan tan divino tan precioso que que no se puede mostrar porque es con fe con la fe pero pero que existe claro que existe entonces quien hizo pues este mundo tan hermoso Dios no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos que vestiremos porque los gentiles buscan todas esas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas por Dios Dios mío ilumínanos y yo lo único que te pido señor es que me dé sabiduría mas buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas es difícil creerlo si es difícil yo lo viví si yo lo viví y es muy muy complicado creerlo porque a veces creemos que nosotros somos los super woman super man super sa super chévere super tal y a la hora de la verdad mi amor aquí no hay nada usted usted es débil usted tiene que pegarse de él así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día con su propio afán amén amén y amén y que Dios las bendiga que Dios las proteja las espero en el mastermind donde vamos a hacer intercambio de talentos aprovechemos esta es una gran oportunidad esto es lo mejor de lo mejor que nos ha podido pasar donde usted tiene unos talentos que usted dice listo esta es mi oportunidad para sacar los talentos al mundo que bacanería uy 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 yo estoy muy contenta la verdad que sí la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a un país a una persona es la mejor bendición ¿sabe por qué? porque de esa crisis que yo tuve que no fue una sino nueve salió una mujer nacida en el espíritu de Dios y eso fue lo mejor de lo mejor de lo mejor amén y amén y estoy muy contenta muy feliz muchachas vamos a trabajar la creatividad porque la creatividad nace de la angustia vean oiga mujeres mujeres la creatividad la vamos a trabajar la creatividad ansiedad porque ella nace de la angustia y de la ansiedad gracias a Dios que estamos ansiosas gracias a Dios que estamos en esta crisis gracias 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 porque de verdad que qué bendición tan grande qué bendición tan grande poder saber que cada una de nosotros trae un talento y que este es el mejor momento para ponerlo a disposición mañana voy a hablar de ese tema muchachas y con la ayuda de Dios nos vemos mañana porque lo más importante es que salgamos de esta prueba triunfante que lo más importante salí con vida no más a mí me vale huevo como dicen qué pena no sé si eso es una palabra pero eso es mexicano qué pasa es que aprendí a hablar mexicano a mí me vale de verdad de verdad de verdad lo más importante es tener mi cuerpo y mi vida el resto con tal de que yo tenga energía y con tal de que yo tenga las bendiciones que Dios me ha dado mi amor volvemos a arrancar volvemos a arrancar y mejor bueno mis mujeres hermosas las quiero mucho espero que estas siete cosas les haya servido para que puedan convivir con sus adorados y hermosos esposos porque nosotras nos estamos educando y nosotras somos mujeres que además de inteligente le pedimos a Dios sabiduría porque Dios es el único que da la sabiduría y dónde dice eso Marímel de Esperivera que ya le voy a decir para cerrar Dios es el único eso está en Santiago único que da sabiduría eso me parece que está en creo que es en Santiago es quien cambia en tiempo si la se da al principio la sabiduría ay dónde está no me acuerdo creo que está en Santiago pero no me acuerdo en qué parte de Santiago 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 vamos a ver si Santiago nos habla Santiago la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios muchacha se las quedo debiendo si de pronto alguien se la sabe me la dice ese es Dios con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia pilas pues ese se los dejo les dejo este mire Dios es que con Dios es que está la inteligencia con Dios es que está la inteligencia un cerebro en ansiedad es un cerebro reptiliano un cerebro primitivo y nosotros tenemos un cerebro humano y lo tenemos que usar eso es lo que nos diferencia de los animales de los humanos nos diferencia la capacidad de razonar la capacidad de leer la capacidad de escribir la capacidad de pensar así que con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia no se le olvide mujeres lindas hermosas I love you so much nos vemos ya les paso el link listo bueno chao chao ay verdad que había que poner música acá en la radio se me había olvidado que estaba en la radio van a cobrar por minuto ay 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 me van a cobrar a minuto acá chao con compasión por el otro exactamente yo pienso que se debe hablar por delante con fe y con estrategia dependiendo de la persona exactamente salir con vida eso vamos a salir con vida bueno mujeres chao